bueno y este es el estadio de las miniaturas una vez más con un nuevo jugando de nuestro canal hola david hola hola son pero hoy estamos dispuestos a pasar este siguiente nivel este es el nivel número 2 de el zombie side second edition para los que no vieron el desastre que ocurrió en el primero pueden ir al enlace del vídeo y pueden ver lo que sucedió logramos si una masacre logramos fue una masacre de unos logramos pasarlo a otras cámaras y hoy estamos de vuelta tratando de darle guerra nuevamente a este nuevo escenario denominado city blogs porque pienso ustedes aquí tenemos el despliegue para el día de hoy un mapa bastante grande con bastante exploración muchísimas cajas por supuesto ya con algo de pin de lo que son nuestras escenografías 3d para los que les gusta pero hoy estaremos llevando tres personajes porque los objetivos de este escenario son algo particulares no uno de los objetivos es que no puedes tomar más de una vez un objetivo con un solo personaje porque pierdes de inmediato entonces al un personaje tener un objetivo ya debe retirarse por cualquier medio por la zona de salida que está al punto tenemos tres eso es tenemos al punto de hoy tres es para un point que sería el punto número uno por supuesto el punto número dos y en este punto el número tres ok entonces la el tema es para empezar la introducción dice nuestro refugio está salvo por ahora desafortunadamente nuestra comida suministros no durarán mucho adicionalmente necesitaremos algo de ropa equipamiento y suministros hemos decidido armarnos y resolver explorar el área que nos rodea no podemos volver con las manos vacías bien el primer objetivo es consigue suministros para el refugio primero debes y alcanzar ambos de estos objetivos el primero obtener un token de objetivo con cada superviviente en este caso estamos llevando tres supervivientes a quienes estamos llevando hoy y ostara ustedes ya los conocen los conocieron durante la primera partida ahora oficialmente cada uno de ellos debe salir con un token de objetivo el punto es el siguiente el juego se pierde su personaje único toma más de dos objetivos ok y el verdadero objetivo es obtener tres cartas de comida sea bolsa de arroz sea comida enlatada o sea agua distribuido de cualquier manera entre los supervivientes o sea una de arroz una de comida enlatada y una de agua sólo tres necesitamos ok adicionalmente debemos alcanzar la zona de salida con cualquier superviviente que salga a través de esta zona al final de su turno y siempre y cuando no hayan zombies en el área y reglas especiales haz tu parte cada objetivo dará cinco puntos de adrenalina a cada superviviente que lo tomen coloca el toque de superviviente perdón coloca el toque de objetivo en el dashboard o en el tablero del superviviente este no tomar espacio adicional en el inventario y no puede ser tradeado o sea compartido ni intercambiado y finder keepers es la segunda regla especial cada pin weapon crate o sea que cada caja de pin weapon de color amarillo que ven sobre el mapa ok va a estar generando un arma pin weapon adicional por supuesto a cada uno de nuestros supervivientes bien la configuración del mapa como pueden darse cuenta muy atractiva para el día de hoy por supuesto las cajas amarillas como pin weapons y las cajas rojas como objetivo adicionalmente todos empiezan o sea los tres personajes en la parte central del mapa entonces en resumen los objetivos son dos obtener tres cajas de objetivo de color rojo una sola por sobreviviente y obtener tres recursos de comida indiferentemente de lo que sea bien con esto empezamos entonces la ronda número uno para poder arrancar por supuesto vamos a distribuir las cartas iniciales a cada uno de los chicos para ver qué es lo que obtienen uno para allá uno por acá y uno nuevo para ti david quien obtiene la hacha esta vez bien el que tiene la hacha es el jugador número uno por tanto toma el toque de iniciativa y es el turno de son veamos son ok voy a interactuar con esta pin weapon bien obtiene la pin weapon para eso estaremos robando una carta al azar de las pin weapon ahí está que te toca un rifle un rifle espectacular y es por supuesto militar bien va a los suministros de sean bien son primera acción primera acción voy a interactuar con cinco puntos y la caja de objetivo te otorga los segundos cinco puntos esto debes tenerlo cerca de tu dashboard para determinar que has obtenido algo bien así subes a 10 puntos por supuesto en la barra de peligro amarillo esto se va a volver muy peligroso muy rápidamente segunda acción la tercera voy a tratar de abrir esa puerta venga a cuánto vamos voy cuatro más hecho vamos a ver el cuatro o más a ver si es posible romper esa puerta es un 2 te queda creo que una acción ganas una ganas una porque llega hasta el nivel amarillo veamos estamos en el centro del mapa y el primer sonido sonido por el golpe genera así el hacha venga veamos es un 3 y no pasa nada viene el turno de david ok el sentido de las agujas de reloj yo voy a intentar abrir la puerta con el crowbar un dado la crowbar es un dado cuatro más no hace ruido es posible abrir esa puerta de esa manera si es un 5 muy bueno retiramos la retiramos la puerta vamos a retirarla así sabemos que ya está abierto en la zona ok ok bien primera acción segunda acción voy a moverme aquí primera casilla acción de movimiento son 2 tercera acción bien es el turno del siguiente jugador le toca a ostara primera acción va a ser buscar una carta por favor vamos a buscar esta es la carta que le toca es una recortada para ostara no estuvo mal voy a volver a buscar ella puede buscar gratis perfecto una botella de agua oye cuántas veces como es cuántas veces ella quiera y pueda perfecto pero voy a buscar una tercera una tercera vez y obtiene un cucri bien bien así queda ya así queda ya lista con esto entonces vamos a la fase de los zombies empezamos por el número uno veamos que nos depara este del día de hoy estamos a fatty rush en amarillo un gordito y tiene por supuesto avance porque tiene rush bien bien el segundo vamos al segundo punto nos vamos para allá aquí tenemos runners un runner un corredor ok luego en el punto número 3 justo aquí donde estoy yo tenemos fatty rush 2 puntos verdes no aquí están los dos gordos acaban de salir y por supuesto hacen el avance por la parte baja como se puede ver claramente allí ya que el spawn está aquí una y dos casillas bien con esto se activan los zombies y ahora es el turno nuevamente de los jugadores vamos a la ronda número 2 retiramos el sonido y cambiamos el token david ok vamos debí voy como yo voy a intentar abrir esa puerta vamos a intentar abrir esa puerta esa puerta con toda la fuerza posible un dado 4 o más vamos un 4 más es un 3 segunda acción otra vez es un 2 eso es un de 3 o un de 6 bueno es un 2 no pasa nada absolutamente nada voy con ostara conviene buscar porque el objetivo es encontrarla wow que bueno ostara es un muy bueno personaje para los tipos de misiones de búsqueda porque creo que da la posibilidad de obtener los productos realmente rápido muy rápido por la habilidad bien ostara va a buscar nuevamente obtiene una nueva hacha ok que más va a ser segunda acción de una acción voy a buscar otra vez una nueva búsqueda para ostara y ahora es una sierra ya no le caben las cosas creo que bajan intercambias perfecto algo más no me quedan acciones no hay acciones no porque ya no me quedan acciones bien es el turno así entonces de así de rápido son visites con edición un juego realmente frenético muy muy bueno venga va a hacer una acción de búsqueda de net que está en este punto y obtiene esta preciosura una bomba molotov y tenemos listo que más hacen veamos medio en el centro perfecto segunda acción la primera acción segunda segunda venga un corredor por la izquierda vamos a ver qué podemos hacer de este punto a este punto que el rifle de francotirador y en el disparo perfecto está afuera el siguiente te quedan acciones mayor y me quedan dos acciones voy contra esos gordos bien encaramos hacia este punto el disparo desde aquí aquí ahora veamos qué va a suceder allí 2 y 1 no pasa nada generamos sonido adicionalmente es perfecto y última acción 5 a 2 por tanto eliminamos a uno de los gorditos queda afuera y así termina la activación de los chicos es el turno de los zombies los zombies van a caminar hacia el sitio donde haya más sonido en este caso 11 y no más que eso y vamos a empezar a espalda el punto número 1 aquí tenemos runners un runner en amarillo el siguiente punto tenemos fatty rush son dos gordos que caminan hacia el objetivo rápidamente en el punto número 3 por acá abajo tenemos walkers 8 caminantes esto se ha puesto realmente feo en un solo impulso 1 2 3 y 4 6 y 8 por supuesto todos en este punto ya muy bien aglomerado bien chicos de esta manera termina el paso de los zombies recogemos el sonido pasamos el toque y es la ronda número 3 muchos objetivos bien así arrancamos y es el turno de shon en la tercera voy a empezar dando puñetazos y disparos y por todos lados voy contra esos gordos más de aquí aquí veamos el disparo de este rifle y es son dos impactos muy bueno muy buen impacto primera acción ok ya está subiendo los puntos amigos perfecto ahora en cara hacia dónde venga en cara para acá el disparo es aquí es un 6 provocas un 2 daño y sale tercera acción vamos de allá hasta aquí veamos qué sucede esa arma va de 1 a 4 veamos vamos a ver si tiene suerte esta vez veamos el disparo 5 y 5 4 daños por tanto podemos eliminar un total de 4 zombies sacamos 2 y 2 son 4 perfectamente bien de esta manera te queda una acción si no me equivoco vuelvo a atacar muy buenos ataques generados por esta vez recuerda si llevas 4 eliminaciones veamos el siguiente ataque de ned hacia acá ned implacable el día de hoy buscando venganza son 4 son 2 eliminamos 2 son policías y 2 puntos más para ti bien de esta manera termina el turno de david de shon y arranca david veamos david con josh ok voy con josh voy a abrir la puerta venga vamos a ver qué tenemos con josh allá al fondo un dado 4 más josh está tratando de entrar en ese punto tenemos a josh rompe la puerta necesito esponial en las zonas oscuras señalame 1 estamos en naranja tienes runners 3 corredores están en el rojo no están en naranja 3 corredores uy ok el siguiente sitio de esponio es este y tenemos para allá abominación lo sabía veamos tenemos el mazo de abominaciones el día de hoy vamos a barajar no hay trampa no hay trampa no hay trampa no hay trampa y el ganador del sorteo es abominaco terrible si ha estado barajado todo el tiempo ya lo hemos hecho bien de esta manera tenemos abominaco que es tu vida tú subiendo de nivel estoy protegiendo viene su turno campeón sigue vamos yo tengo un monotoma si se le ponen tenemos una buena un buen hormiguero al fondo ok y por supuesto abominaco veamos segunda acción corre tercera acción de esta manera tenemos hoy el despliegue en este punto está por supuesto abominaco este es nuestro amigo fiel se está robando el show en todas las partidas ha sido ese bien de esta manera es el turno de ostara ostara vamos ostara ella va a buscar tres veces ostara está en el punto central todavía no ha podido salir de esta habitación así que ostara va a empezar a buscar que no quiere con una nueva escopeta que no le cae nada más luego segunda acción otra vez segunda acción lleno de municiones búsqueda tercera acción un machete no tiene más de acuerdo de esta manera termina el turno ostara y arrancan los zombies bien para esta nueva activación van a ir avanzando hacia los puntos más muerden calientes estos muerden allá hacen tres mordiscos así que inevitablemente net queda rodeado por todos los zombies que vienen corriendo y inevitablemente también cae el día de hoy así que chon acaba de ser eliminado y acabamos de perder de esta manera acaban de perder los chicos nuevamente así que un capítulo bastante resumido bastante rápido de verdad que no tuvieron oportunidad porque haber subido a un nivel tan tan rápido trepidantemente no es no es lo más indicado no es lo más indicado el objetivo dice claramente consigue obtener un toque de objetivo con cada superviviente ok no podemos salir del estupor definitivamente fíjense ustedes que tenemos una particularidad en esta partida el día de hoy lo que hemos estado tratando es de traerles una un play un let's play o un jugando muy fresco donde donde demostramos la realidad de lo que en realidad sucede aquí el punto es que el primer objetivo dice claramente obten un toque de objetivo con cada superviviente ok el juego se pierde inmediatamente si este objetivo no puede ser cumplido entonces ya son tiene el objetivo pero si yo no puede salir del lugar con el objetivo conseguido entonces efectivamente en la partida está caída bien creo que de verdad que abominaco parece el hada de madrina de los juegos perdidos en zombie 6 second edition y los está persiguiendo nada no hay más nada que decir creo que esperamos verlos en la tercera partida narrativa recuerde que estamos siguiendo el orden de las misiones del catálogo vamos a ver si las 15 del juego las ponemos así y bueno esperamos verlos en un próximo encuentro denle like digan en los comentarios en que falló y muchas gracias nos vemos pronto cuídense chao 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 Gracias.